¡Suscríbete! 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 Duelen, tengo en la mente la pose y todos los gemidos Que ya no quiero nada, que no sea contigo Quédate, que la noche sin ti Duelen, tengo en la mente la pose y todo lo que hicimos Que ya no quiero nada, que no sea contigo Dale guacha suelta Vente pa' Canarias sin el equipaje, sin viaje de vuelta Por la isla te va a dar una vuelta Bebé solo avisa, el sábado te teo, el domingo misa Estoy a ver si me garantiza que te me pegas como quien graba con visa y vi Salir a las amigas del party Ella se quedó mirándonos a los ojos, no al reloj Y nos fuimos en un lugar al apartamento En privado me pedía que le diera un concierto Le dije que por menos de un beso no canto Y nos fuimos en una, empezamos la una Y con la nota rápido nos dieron las tres Perreamos toda la noche y nos dormimos a las diez Ando rezándola yo pa' repetirlo otra vez Quédate que la noche sin ti duele Tengo en la mente la pose y todos los gemidos Que ya no quiero nada, que no sea contigo Y concierto Que la noche sin ti duele Que la noche sin ti duele Y concierto Who cares Who cares Who cares Whoội ¿Pero obser Village ¡Suscríbete al canal! Este, bueno, día 16 de enero de 2023 Espero que la semana haya empezado bien Para los señores del chat Bienvenidos a todos, he visto un huevo de chat al iniciar directo La verdad es que no me esperaba tan buen recibimiento Después de tantos, tantos, tantos días sin hacer directo O sea, llevaba como dos meses y medio sin hacer directo Y ¡pam! de repente Bienvenidos a todos, por cierto, especial, especial Mención que le hago a mi queridísimo Anthony Bienvenido, irmá, espero que esté tuto bene Ah, no, eso es italiano Bienvenido, Anthony, gracias por pasarte Y, por supuesto, a nuestro querido DNK Madridista que nos está dando la enhorabuena por el trabajazo y por la victoria del equipo Hermano, muchas gracias por ambas cosas La verdad es que... Bueno, lo dije en un vídeo Pero me parece una... O sea, no me parece... Pero la verdad es que no siento que sea un... No sé Siento que hemos ganado un clásico, ¿no? Un título, la verdad Aún así, muchas gracias por... Por... Bueno, por pasar por aquí, evidentemente Por... 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 Bueno, por dar la enhorabuena Por cierto, también... Bienvenido, Daniel Bienvenido, Yayo Bienvenido, Grinsito Walter, me parece que te he visto también por ahí Bienvenido, Sasuke Bienveni... Bueno, un huevo de gente Bienvenidos a todos, chicos Hostia, es que... De repente... Todo lleno, tío Todo lleno Muy todo grato, decoraçado Eso, 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 eso Ay, ay Qué buenos, chicos Qué buenos A mí lo que menos me gusta son estos torneos que desgastan en medio de temporada Correcto Yo dije que para mí la Supercopa se tendría que hacer a final de temporada O sea, tú acabas la liga y acabas la Copa Pues a la semana siguiente Dejas una semana de margen Y haces la final de la Supercopa Yo creo que todo el mundo O sea Yo creo que es algo lógico, ¿no? Hacerlo al final Porque es el campeón de la Copa y el campeón de la Liga Y entonces para mí la Supercopa tendría un valor increíble, ¿sabes? Porque es como Guau, guau, guau No solo hemos ganado la Liga Que encima nos hemos clasificado a la Supercopa Y ya jugamos la semana siguiente Para mí sería espectacular Y además que juegas con el equipo que has ganado la Liga O has ganado la Copa Porque, claro Es que ha pasado ahora Mercado de Invierno Y Mercado de Verano Han pasado dos mercados Entre comillas O sea, flipas, tío Flipas No me gusta nada, ¿eh? No me gusta nada Y para mí el Barça no tendría que haber jugado Pero bueno Como ahora juega los segundos también Pues ha jugado Pero, pero bueno Y sí, el partido Lo reaccionamos aquí en directo, chicos No sé cuántos de vuestros estuvisteis Tengo pensado hacer más directos reaccionando a partidos Pero voy a cambiar un poco el enfoque, ¿vale? Porque ayer solo tenía mi cámara puesta No tenía ni marcador No tenía resultado No tenía nada, nada, nada Y ya lo enfocaré de otra manera Para que, para que Bueno, para que sea más divertido y tal, ¿vale? Y sobre todo más interactivo ¿Vale? Quiero stream de FIFA Calma, Daniel Calma, 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 calma Hoy tenemos Hoy tenemos cositas que ver, ¿vale? Primero que nada Me gustaría Bueno, hacer un poco post De Kingsleague ¿Vale? Vamos a hacer un poquito de post De lo que fue el día de ayer Porque como muchos sabéis Todo lo que estoy haciendo aquí En directo en Twitch Todo, todo, todo Lo enfoco a poder hacer vídeos en YouTube Es decir, a mí no me vais a hacer O sea, no me vais a ver Hacer directos de algo Que luego no pueda reaprovechar para YouTube Así que es verdad que, bueno, a ver De vez en cuando siempre puede caer un juego de algo Nos ponemos a jugar un Among Us Nos ponemos a jugar a algo Pero no será lo normal Lo normal será Vamos a reaccionar hoy O sea, como por ejemplo el viernes O el jueves, no sé qué día fue Que nos pusimos a reaccionar cinco vídeos Y esos cinco vídeos Los... Luego los edito Y los resubo a YouTube O sea, mi idea con los streams Es hacer eso, tío O sea, todo reaprovecharlo para YouTube Y por cierto Bienvenido, Gian Bienvenidísimo ¿Cómo estás? Y eso, entonces Hoy no tengo pensado hacer FIFA ¿Vale? Porque quiero hacer un poquito De post de Kingsleague Vamos a ver reacciones Vamos a ver reacciones De lo que pasó ayer Vamos a ver los highlights Eso primero Porque es un vídeo que voy a subir hoy Por la noche Los highlights Tengo que sacar hoy El directo Para subir los highlights Eso tiene que salir También tiene que salir algún vídeo Interesante De mejores momentos O de... Bueno Tenemos que ver algo interesante En la Kingsleague Ahora nos pondremos a buscar Seguro que hay vídeos O sea, de detalles O mejores momentos Algo tiene que salir Y... Seguro, seguro Juegos de miedo Yo me apunto Ojo el DMK, ¿eh? Sí, sí, sí Evidentemente tengo el FIFA Así que FIFA Ya sabes que podemos jugar Un FIFA interactivo Incluso, ¿eh? Modo carrera No se puede interactivo Pero unos amistosos No estarían mal Un día de estos Hola, amor Eh... Hoy no, hoy no Among Us Te voy a hacer tomar agua Muchas gracias La verdad Así, así me gusta Vale Eh... Dicho esto Habiendo explicado Un poco lo que Lo que tengo en mente Que por cierto Acabo de leer Le atinaste a que era el Kun Chicos ¿Cómo? No le voy a atinar Evidentemente le atiné Mi vídeo Mira, de hecho Os lo voy a enseñar, tío Lo... Subí el vídeo en TikTok Os lo voy a enseñar Bueno, lo subí en TikTok En Instagram Y en YouTube Os lo quiero enseñar, tío Por cierto Está sonando canciones Que al igual me... Luego me... Me joden el puto copyright Y... Y verás, YouTube Verás, verás Ya me está dando miedo Subir este directo, tío A ver A ver Eh... Cositas 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 Os quiero enseñar Primero que nada Lo del Kun, tío Y nos pondremos A reaccionar a videitos A ver ¿Cómo está esto? Vale, vale, vale Por aquí Fijaos, eh Fijaos Que por cierto Si no me seguís en TikTok Ya sabéis Estoy por aquí Eh... Sube el mismo contenido Que en Shorts de YouTube Y el mismo contenido Que en Reels de Instagram Los que me sigáis de Instagram Pues que sepáis Que aquí subo lo mismo Pero En YouTube subo muchas más cosas Yo, mi idea principal Es crecer en YouTube O sea, así que Pues... Eh... TikTok y tal Ayuda mucho a crecer Que he crecido bastante Estoy en 50.000... 51.000 seguidores Pero... Pero bueno Fijaos este vídeo, eh O sea, nada más Este vídeo lo subí Nada más terminar El... El evento de la previa De la Kings League El chup chup Kings League Este Que sacaron al jockey Y do el rollo Me ha pillado más de 220.000 visitas De Enigma 60 Y... Y... 9 Y le atino, tío Este domingo jugará Como número 12 Del equipo del Kun El Joker Claramente Una referencia al cine Pero... ¿En qué momento Le voy a pedir la mano? Digo Es que eso A ver No lo tengo apuntado Aquí en cosas que hacer, eh No lo tengo apuntado En que hacer Por lo tanto Creo que esto No sale hoy, eh Esto no sale hoy Por cierto Esto voy a cambiar la etiqueta Que esto Y ya solo me falta publicarlo Que ya lo tengo editado y todo Esto es todo lo que tengo que hacer, oye O sea, imaginaos La de trabajo que tengo No, hoy no Hoy no tengo apuntado eso De pedir la mano No, no Eso te lo has inventado Esto te lo has inventado El circo por la frase de Tebas Pero eso No es todo No ha dicho su identidad Al igual el directo de FIFA Será El miércoles Ahora, igual es el miércoles Mañana depende De cómo Es que hoy hay Post King League O sea, hay un directo Que es Post King League Y a lo mejor Lo vemos Mañana Evidentemente No sé Mañana No sé exactamente Si hay el directo o no Si hacemos Será relacionándolo Al Post King League Y alguna cosa De estas Pero Pero sí que ha dado pistas Y creo Que ya sé quién es Ha ganado una de las grandes ligas Ha llegado a semis de Champions Se ha enfrentado a Casillas Es latinoamericano Ha jugado un mundial Tiene menos de 40 años Está inactivo Y es atacante Y sí Estoy hablando Del propio Kun Agüero Nos han colado un actor Y el Kun será Su propio jugador Número 12 Además que ya dijo Que para la jornada 3-4 Estaría jugando la Kings League Os leo Vosotros ¿Quién creéis que será? Chavales Y había alguno Y había alguno Os lo dije Y había alguno Que se me reía Se me reía Dice ¿Pero cómo va a ser el Kun? No tienes ni idea No sé qué No sé cuántos Calladitos todos Calladitos todos Eh Vale Señores Señoras y señores Vamos Vamos A ver Lo que pasó ayer En la Kings League A ver Quiero comentar una cosa Antes de proceder A ver nada Vale Ayer pasó algo Joder Otra vez el vídeo este No Ayer pasó algo Y es que Mientras estábamos viendo La Kings League Empezó la final De la Supercopa Y No pudimos reaccionar A toda la Kings League Vale Me faltan dos partidos Por ver No los voy a ver en directo Vale No los voy a ver en directo Simplemente Vamos a ver Los Los highlights Vale De ese partido Lo único que veremos De final O sea De partido entero Son los penaltis De Kunisports Contra Porcinos Porque eso sí que me falta Por verlo Y no lo he visto Entonces Vamos a ver Primero que nada Cómo quedó Al final O sea El tema de los penaltis De Kunisports Y veremos Los highlights De cada partido Porque eso Lo quiero meter en un vídeo Que va a estar bastante guay Será como un highlight Resumen Reaccionando a highlights Algo por el estilo Y evidentemente Al final del todo Daré mi opinión De lo que fue La jornada 3 Con el tema del Joker Con el tema De las visitas Que también vamos a ver Las visitas De la Kings League Un pedazo Un pedazo De audiencia Tuvo Ayer Se marcaron 1,3 millones De personas Viendo la Kings League Han batido el récord Otra vez O sea La primera jornada Dijeron No Han visto 700.000 personas La Kings League Pero porque es la primera jornada Va a la segunda jornada Y lo ven 900.000 personas Va a la tercera jornada Y lo ven más de un millón De personas Y no solo un millón De personas Es que Un millón de personas No Un millón de usuarios 1,3 millones de usuarios Luego 1,3 millones de usuarios Tienes que pensar Cuantos Están Viendo La Kings League Con ese usuario Porque Yo puedo estar viendo La Kings League Pero con Con mis cuatro familiares al lado Con mis cuatro amigos al lado O como Como ayer pasó Que estaba yo Viendo la Kings League En directo Y había Pues 12 personas Conmigo viéndolo Entonces Ese Ese es el tema Cuidado con los numeracos Que se está marcando La Kings League Que Vaya tela Eh Muy muy top ¿Veis con los lentes Lo usas normalmente O te los quitas? Eh No No tienen ni No tienen ni 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 cristal Son Son de mentira O sea Digamos que Ahora soy Sergi ¿Vale? Ahora soy Sergi Corneyes Y cuando me pongo las gafas Soy Skor ¿Vale? Simplemente Es mi personaje En redes sociales Así cuando vaya por la calle Cuando sea conocido No me vais a reconocer Porque Sin gafas No me conoce nadie ¿Entendéis? ¿Sabéis? Genio del marketing Chicos Tenéis que aprender un poco Noemi Bienvenida ¿Cómo estás? ¿Cómo va todo? No tienes TikTok No pasa nada Walter No pasa nada Lo que más me importa Aquí Es Que Que me sigáis en YouTube De verdad YouTube es lo más importante Para mí Porque es donde quiero realmente Crecer Para Bueno Monetizar sobre todo Al final Uno Un creador de contenido Le interesa monetizar Pues a mí me interesa monetizar En YouTube ¿Vale? He vuelto a Twitch Hace dos directos Porque Gracias a Twitch Puedo monetizar Mientras hago directos Que por cierto Una de las cosas Que estoy probando Durante esta semana Y veremos Eh La semana que viene O sea de la semana que viene Sí bueno Estoy probando durante una semana entera La semana que viene Voy a volver a poner anuncios Solo para probar una semana ¿Vale? He probado Como 10 Voy a probar ahora Durante 10 días El O sea Estar en Twitch Sin poner ni un solo anuncio Y la semana que viene Pondré anuncios Pero no me pasaré ¿Vale? Voy a poner lo mínimo Voy a poner lo mínimo Porque así veré Cuánto puedo llegar a monetizar En YouTube Durante una semana ¿Vale? Entonces Quiero ver Si me interesa Poner anuncios Y joderos Porque Las cosas son así Os jode Y a mí me jode Que os joda Quiero ver cuánto se monetiza Coño Si gano 3 céntimos Evidentemente No voy a poner anuncios Solo quiero que sepáis eso Que ahora mismo Me estáis viendo Sin anuncios Y si os sale un anuncio Que sepáis Que no lo estoy monetizando Porque los tengo quitados Totalmente O sea No estoy cobrando nada Me ha preguntado Twitch ¿De verdad los quieres quitar? Y les he dicho Sí Yo sé Yo paso anuncios De verdad Paso Paso porque molestan un montón Tío Molestan un montón Gracias por el lure Walter Y pues eso Pues eso ¿Vale? Esta semana Hasta el domingo Sin anuncios A partir del lunes que viene Pondremos anuncios Durante una semanita Para ver qué tal Ahora que volvemos aquí Instreamer aquello que hablamos Si me paso Pachi Sí De hecho Ya lo tengo puesto Lo que hablamos de Instreamly Si te refieres a otra cosa Pues no lo he mirado creo Pero eso sí Eso sí ¿Qué pensaste del Barça y el Real? Joder Partidazo La verdad Te lo reaccionamos aquí en directo Fue partidazo Sí que es verdad Que yo estaba un poco Ya reventado De tantas horas en directo Pero Me gustó mucho El juego del Barça Me ilusiona mucho Cómo está El momento de forma De Pedri De Gabi De Jong Y etcétera Está muy 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 bien Muy 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 bien Vale Chicos Voy a buscar Videito para ver Vamos a ver Primero que nada Los O sea El final del partido De Kunis porcinos Porque Eso no lo No lo llegamos a reaccionar En directo Porque empezamos a ver La Supercopa Entonces voy a ver Ese trocito que me falta Y así lo podré Encasquetar En un vídeo Que tengo que hacer De la reacción Del partido Voy a buscar El partido Chicos América o Chivas Diría yo que Chivas de Guadalajara O América Chivas No tengo ni idea Sinceramente Me dan igual Los dos Cualquiera de los dos Chivas de Guadalajara Bueno me gusta El escudo de Chivas En verdad Me gusta el escudo de Chivas Van de roja y blanco Si no me equivoco Vale 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 chicos Lo tenemos Lo tenemos Me da igual O sea Cualquiera de los dos Me sirve América o Chivas No tengo preferencia La verdad Vale Vamos a ver Los penaltis Shootout Que no vimos De Porcinos Versus Kunisports Vale Vosotros me decís De regular Más o menos El volumen Vale Si está muy alto Si está muy alto Lo bajo Muchachos Tendrá Tiene copyright Muchachos Si tiene copyright No la puedo poner No la puedo poner Porque me tira en el directo Vamos al turrón Vamos al turrón Se vienen penaltitos Subo más Lo dejo así chicos Así lo escucháis bien Así está bien Por lo que respecta A calidad Está muy igualado Porque tanto Hugo Fraile Como Javi Spinoza Son grandísimos definidores Y que en el otro lado Están Kun y Koro Que son expertos en ello De locos Bueno chicos Es el Kunisports vs Porcinos Correcto Porque nos faltaba ver El final Vale Nos faltaba ver Los penaltis Y evidentemente Quiero reaccionarlo Para luego encasquetarlo En el vídeo De la reacción entera Del partido Que ya veré Como lo hago Exactamente Porque no sé si Poner Por cortes Por partes Íntegro No tengo ni idea Eso lo tengo que pensar Tengo que ver Reacciones de otros Youtubers A ver como lo han hecho Y pensar que es lo mejor Para vosotros Como espectadores Que os podáis tragar Más o menos una reacción O que es lo que esperáis De una reacción No hay que ser Interescritos Por esa parte Infojobs Evidentemente Infojobs Patrocina a Kingsleak Chicos Kingsleak Infojobs Mira el Kun Está reventado Es que el Kun Estaba reventadísimo Se ha pegado un partidazo Reventadísimo el Kun Ha bajado a recibir Muchísimas veces Y eso para el corazón Mal Eso para el corazón Bastante mal A ver Vamos a avanzar un poco Vale Empieza Van todos Van todos A animarse entre ellos Empieza chutando Creo que Kunisports Porque Kunisports Se juega Ganar su tercer partido En tres Partidos Manchester City O Manchester United Manchester City Manchester City La verdad Soy muy de Pep Guardiola Y además me gusta mucho El City Como tal Así Tener ganas un Una última del Kun No vi el partido Del City United Vi el resultado Vi el resultado Podríamos reaccionar A los goles Si queréis Del United City Por ejemplo No creo que me tiren En ese vídeo No creo Vamos Empieza Kunisports Chutando chicos Golito Que aseguría Que mal ha chicao Ahí 1-0 1-0 Del Kunisports Empieza golpeando Kunisports Y el primer Chicharro De Kunisports Pero ahora va Porcinos Va Javi Espinosa A encarar A Víctor Cócera Que se ha pegado Un partidazo Y si Le toca porcinos Chicos Javi Espinosa Nah Javi Va Javi Espinosa Javi la tiene que meter Javi La tiene que meter En cara por centro Para Víctor Cócera Señores Se le pone el partido De cara al Kun Venga Kun Hostia Está reventado Está reventadísimo Reflejos Víctor Cócera Y lo acaba De demostrar Recordemos Que fue MVP De la jornada Uno En el partido De Kunisports Contra Gijantes Y hoy pinta Que puede también Se viene Torrenbo Chicos Torrenbo Partidazo Porque si lo consagra Con un golito Estaría de locos Ante un partido Que tenían perdido Muy fuerte Y va Torrenbo Torrenbo Perdón He dicho Torrenbo Torrenbo Podría ser Prácticamente Definitivo Ahí está No Torrenbo Fuera Al menos Se apunta Portería Bro Era una ocasión Buenísima Para ponerse Por delante Pero que le pasa Al Kun Está reventado Reventado Del todo Pero se ha jugado 7 minutos Atención Chicos Va Fichero Va Fichero Está reventado Dale Dele un alger Fusa Gabriel Fichero Fichero tiene que meter Vamos Si falla Fichero Gana un Kun Fichero mete Fichero mete Que golazo De Fichero Golazo 1-1 Ahora ya Igualado Igualado Porque los dos Tienen los mismos Fallos Y los mismos Goles Madre mía Que golazo Y el Kun Que iba a ser el tercero No está todavía Para tirar el penalti Y no va a ser el Guerrero El que dispare Está fundido También te digo ¿Quién va ahora? ¿Quién es este? Porque si estamos aquí También es fútbol Sigue siendo el héroe Va Guerrero Va Kunisports Guerrero Guerrero que creo que ha marcado un gol ¿Eh? Ahí va Guerrero ¡Qué golazo! ¡Qué golazo de Guerrero! ¡Qué golazo de Guerrero! Se viene Para ti está bien Que el Saiyans vaya primero ¡Guau! A ver Está bien Porque ha ganado Todos sus partidos Y cada vez Está jugando mejor Cada vez juega mejor La verdad Me parece Me parece Que esté el primero Ahora mismo Va Hugo Fraile Para Porcinos La tiene que meter Tiene la presión ahora ¡Ay, qué golazo! ¡Cómo engañó, tío! ¡Cómo engañó Hugo Fraile! ¡Cómo engañó! ¡Chicos! ¡Faltan dos penaltis! Fichero Fichero Y Hugo Fraile De momento van Aún no ha chutado el Kun ¿Va a chutado el Kun? Está reventado, eh Está reventado el Kun No sé yo si va a chutado Este parece el aporte Miratle la cara, por favor Parece el aporte Bueno, ahora ya Antes parecía más Es Corominas, eh Va Coro Gracias por la hidratación Jan, vamos a ver un poco Me clavan aquí un anuncio Va Corominas Paró ¡Vamos! ¡Uy, uy, uy! ¡Uy, uy, uy! Se le pone mal al Kun Se le pone mal al Kun Si marca porcinos Lo tiene hecho ya casi, eh Porcinos lo tiene muy de cara Para ponerse por delante ¡Uy! Han disparado Ya está, ya está Si marca ahora porcinos Ya lo tiene Y esta es Y esta es para ponerse por primera vez En esta tanda de penaltis Por delante Va el número 7 José Luis Blanco Está José Luis Blanco Con pierna derecha Se va un poco hacia la izquierda Vuelve al centro ¡Paro! ¡Paro, chicos! Ya está Ahora, a partir de ahora Es penaltis de la muerte El que falla Pierde O sea El que falla Pierde Si uno falla Y el otro marca O si uno marca Y el otro falla Ya está Ahora el Kun El Kun para la victoria El Kun for the win Pero está muy reventado El Kun, ¿eh? Uy, el Kun Qué cara, tío Qué cara lleva, tú ¡Ah, el Kun! Está cansadísimo, tío Va el Kun Mirando al balón La tensión se corta Con un cuchillo En el Cupra Arena ¡Allá que va el Kun! ¡Va el Kun! ¡Va el Kun! ¡El Kun contra José Segovia! ¡Sigue el Kun más del Kun! ¡Al palo! ¡Al palo! ¡El remacho del Kun! ¡Va el Kun, chicos! ¡Hola, Ibai! ¡Mira, Ibai! ¡Mira, Ibai! ¡Mira, Ibai! No te creo No te creo No te creo, tío Ya está Marca por cilos ya lo tienen, ¿eh? Kun se ha jodido su propio partido, tío Bueno, o sea No se ha jodido A ver, pobre tío también Está mal que los otros Tendrán fallar algunos ¡No! ¡No! ¡La cara de Ibai! ¡La cara de Ibai! Ya está Ya está Gana por cilos Si marca Si marca Lao que encima fue el MVP de la jornada 2 Si Raúl Lao convierte Si Raúl Lao marca ya está, ¿eh? Se acaba el partido Raúl Lao Lao, Lao marca ya está, ¿eh? Arranca el número 4 de porcinos Ahí va Lao Mira al portero Mira al balón Mira al portero ¡Gol! ¡Gol! ¡Golazo y golazo! ¡Qué golazo! ¡Ya está! ¡Victoria para porcinos, chicos! ¡Victoria para porcinos! Lo intentó Kun eSports ¡Pero mira, Ibai! ¡Pero mira, Ibai! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ibai tiene orejas! No me lo creo, Ibai tiene orejas ¡Baja, Ibai, baja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Qué carito! ¡Ibai devolviéndole estralzar! Eh, sí, los tengo aquí, los airpods ¡Ya sabemos de qué va esto! ¡Madre de Dios! ¡Qué bueno, chicos! Bueno, eh... Espera, le voy a dar los airpods a Nerea Un segundito No sé de dónde tengo los airpods, la verdad A ver Aquí está Ya tenemos los airpods Vale, ahora vamos a ver los highlights De todos los partidos Y recuerden Esto va para YouTube El siguiente vídeo va para YouTube Esto simplemente era reacción a lo que quedaba de penaltis ¿Vale? ¡Vale! Vamos allá Por cierto, ¿cómo reaccioné el último día? Quiero ver una cosa Quiero ver una cosa del canal ¿Qué es la Kings League? Por cierto, seguidme en YouTube, chicos Seguidme en YouTube ¿Cómo lo hice la última jornada de iniciar el vídeo? A ver, highlights y opinón Quiero ver Muy buenas Se ha jugado ya la jornada 2 de la Kings League Y vamos a ver qué tal fue Yo he visto todos los partidos menos el partido de Sayan Ya que justamente coincidía con el partido del Barça Atleti Así que no lo pude ver Entonces vamos a ver los resúmenes de los partidos Las mejores jugadas Y también nos daré mi opinión de lo que fueron los partidos Dentro de vídeo Vale, permitidme que me ponga los cascos Sencillísimo Vale 10 minutos más por aquí Me dices un acento A ver el acento que me pones, eh Cabroncete Bueno Pues me preparo Me preparo Me preparo Tenemos los vídeos por aquí Así que todo genial Todo guachi Tenemos todos los highlights Reaccionaremos a todos los highlights Así que Chicos Nos vamos aquí Y ya podéis Ya podéis Ya podéis Saludar a YouTube ¿Vale? Ahora sí podéis saludar a YouTube Que empezamos Empezamos Espera Vamos a ver un poco A ver Vale Lo que tenía Lo que tenía pensado Ahí está Muy buenas Bienvenidos chicos A un nuevo vídeo En este caso Vamos a reaccionar A todos los highlights A todos los partidos De la jornada 3 De la Kings League Y también os voy a dar Mi humilde opinión Me falta por ver Dos partidos Los cuales son Los dos últimos Ya que empezó La Supercopa de España Y pues Nos fuimos a ver La Supercopa Así que Sin más dilatación Dentro vídeo Vamos para allá Vamos para allá Oh Que imite El acento El acento Chino Chino Aló Tla delicia Aló Con pollo Aló Pollo Pollo a limón Pollo a limón Buah Que rico El pollo a limón Bueno Bolita de pollo Cingüezo Tayaline Chino Tayaline Vale Tenemos chicos Highlights 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 Empezamos por Highlights ¿Vale? Los highlights Solos Los mejores momentos Las mejores jugadas ¿Vale? Así que estos vídeos Duran bastante poquitos Eran Bueno Seis vídeos cortitos ¿Vale? Vamos allá Con la fibra Infinity 10 gigas de Orange Conéctate a la máxima velocidad Con todos los dispositivos De tu hogar Conectados a la vez Y disfruta de todo Vamos allá Gigantes Versus 1K O 1K Voy a bajar un poquito De un bambal Pero es que Revinto bastante Ahí tenemos la presentación De ambos equipos Gigantes Que venía de dos Derrotas consecutivas 1K Con dos victorias consecutivas Y Empezaba el partido Con Un 1K Muy conectado Así empezaba Marcando 1K De hecho Muy bien 1K Me gustó muchísimo Me gustó muchísimo 1K Durante todo el partido Ahí la tenía Alcina Falló Durante todo el partido Para mí fue Todo de 1K Ahí tenemos un disparo De Gigantes Que se va arriba Gigantes muy desconectado No 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 Pero para mí Para mí el MVP De la jornada No sé si le dieron el MVP Pero para mí el MVP De la jornada Alberto Bueno Lleva 5 goles Ahí tenemos La primera vez Que se abre La carta de la liga Vale chicos Esto para los que no lo sepáis Esto debería hacer otro vídeo aparte Vale Pero para los que no lo sepáis Esta carta Lo que hace es O sea Estas cartas Lo que hacen es Cambiar Eh La cantidad de jugadores Que juegan Desde el minuto 18 De partido Cuando se haga la pelota Hasta el final de la primera parte Vale O sea En el 18 de la primera parte Cuando se haga la pelota Saca una carta Y Pondrá cuantos jugadores juegan Acaban de jugar La primera parte Y esto Me ha gustado mucho Le ha dado un dinamismo muy top Y se han visto muchos goles Así que Muy bien Kings League Muy bien Se ha ido así por favor Porque estas reglas Muelan un huevo Bueno Este partido Que terminaría La primera parte 4 contra 4 Y atención Porque este 4 contra 4 Si señores Si señores Alberto Bueno La volvía a guiar Metía el 3 a 0 Metía el 3 a 0 Y no solo eso Si no Que también convertiría El 4 a 0 Ahora veréis Ahí está Ahí está 4 a 0 de 1K Dos goles En dos minutos Acaba ahí Román O sea Si van 4 a 0 el descanso Veis el gol Desde otra toma Espectacular Lo de Román Buah Que delicadeza Que delicadeza Ya segunda parte Del partido Otra vez 7 contra 7 Soriano Metía El 1-4 Está Espectacular El pase Y Soriano Que define A placer Se puede decir 1-4 Mira este gol Chicos Mirad este gol De Leitaros Este es El gol De la Kislic El gol De la jornada Como lo grité Espectacular 1-5 Aquí paradón Del portero De Gijantes Arma secreta Que activaría Gijantes Que pondría Gol doble Sobre El partido Para Gijantes Y Arma secreta También Parte De 1K Que también era Gol doble O sea que tuvimos Dos minutos Seguidos Con gol doble Para ambos equipos ¿Quién lo aprovecharía? ¿Quién lo aprovecharía? Ahí lo tenemos Lo aprovecharía Gijantes Para poner el 3-5 Definitivo Evidentemente Con gol doble Pues ese gol Valía por dos Metería el 3-5 Y Así acaba el partido Victoria de 1K 5-3 Espectacular Primera parte De los de Casillas Segunda parte Más dividida Por ambos equipos Pero en tónicas generales Me gustó muchísimo Más 1K Que por cierto Está siendo la revelación Tres victorias consecutivas Apuntan al liderato Junto a Sainz Y Gerard Romero Que está en crisis Con su Gijantes Fútbol Club Eh... Sí, así es Lo de la ruleta Sí, así es O sea, ruleta tanto Ya está Y si queréis ver los puntos Que tenéis Con poner CoCoins Creo que es O sea, con Comando CoCoins Ahí veréis todos los CoCoins Que tenéis ¿Vale? Eh... Vamos a continuar Con el segundo partido ¿Vale? Eh... ¿Qué era? A ver ¿Dónde está? A ver ¿Dónde está? Ahí está Eh... Por arriba Por arriba Me perdió Me perdió Aquí está Rayo de Barcelona Ex-Buyer Team ¿Vale? Vamos con el segundo partido Rayo Versus Ex-Buyer Team Duelo de amigos Ex-Buyer Contra Spursito Por cierto Rayo que Tenía camiseta nueva Con un rayo negro Me encantó La verdad Yo me la guardo Yo no enseño nada Me encantó Venga Mucha suerte Víctor Venga Vaya Y... Pues ahí tenemos Partido muy disputado Ambos tuvieron muchas ocasiones Sobre todo Rayo En la primera parte Capi para mí fue el MVP de... De X-Buyer Ya lo veréis Ahí ha estado una parada espectacular de Capi Durante todo el partido estuvo así Sobre todo en la primera parte Ahí tenemos Aproximamiento Bueno Aproximamiento Eh... Le reventó la tibia Toque a un jugador de Mario Y se había expulsado dos minutos Con la marilla Ya sabéis Remate de Reyes Para donde Capi Cuatro enzada Rayo de Barcelona Lo intentaba O sea Todo el rato, eh Todo el rato Era Rayo de Barcelona Alguna también Es divertida Evidentemente Pero la mayoría De ocasiones Era Rayo de Barcelona Y ojo a esta Ojo a esta Porque sin ángulos Se la come el portero En el primer palo Que es donde debería estar Fibriendo Y Metía el primero X-Buyer Team Antes de Coger El arma secreta De agarrar De ver Cual era el arma secreta De la primera parte Que también fue un 4 contra 4 De hecho En este 4 contra 4 Ahí veis El gol otra vez Me he dicho el gol otra vez Y ahí está No, todavía no se lo Creo que es la segunda parte Antes De acabar La primera parte Rayo de Barcelona Metía el 2-0 O sea No, espera, espera, espera Espera Me he equivocado Me he equivocado A ver Estoy en la segunda parte Estoy en la segunda parte Correcto Metía a Rayo de Barcelona En la segunda parte Ahora sí El 1-1 Espectacular El golazo, eh Espectacular El golazo Y Ojo A este Tremendo Remate Desde la frontal Del área Que acabaría en gol La verdad es que Me sorprendió bastante Que acabara en gol Porque me parecía Una pelota bastante Fácil de atajar No estuvo muy acertado El portero de Rayo, eh Más de Rayo Intentaría desde ahí Rebote Y otra parada de Capi Otra parada Esta vez Del portero de Rayo Canet creo que es Ojo a esta Esto era Amarilla Casi Para el jugador Bañuls De Eh Ex-Brior Team Y cuidado Porque Activaban Dos minutos De sanción Para un rival Y en este momento Estaba jugando El Rayo 7 contra 5 Pero no lo aprovecho Lo intentó Ahí De hecho Tuvo más posesiones Muy el team Que Rayo Porque estaban pegando Todo el rato Pelotazos Los del Rayo Intentando Intentando Marcar goles A base de pelotazos Por cierto Eh Penalti a favor De Rayo Que convertiría a Pelaz Marcaba el 2-2 Y Así terminaría el partido Venga, Víctor Bueno Todavía no terminaría Gol doble Durante Gol doble Que no No aprovecharía No aprovecharía Y ahora sí 2-2 Tuvieron que Que desempatar En Penalti Shootout Y Por fin Ex-Buyer Team Consigue su primera victoria De la Kings League Segunda derrota Para Spursito Y primera victoria Para No Sí, claro Segunda derrota De Spursito O sea, segunda derrota De Spursito Primera victoria De Ex-Buyer Team Chicos Así terminado Por favor No hagáis No hagáis promoción De Twitch Por el amor O sea, por el amor de Dios No hagáis eso Me cabrea muchísimo Os lo digo Me cabrea muchísimo Porque os conozco Y sé Y sé quiénes sois Pero no se os ocurra Hacer promoción De vuestro canal En Twitch Está muy feo Y menos Y menos hacerlo Cuando un streamer Esté en directo Yo porque os conozco Pero si os vais a otro canal A hacer eso Os lo digo yo Os van a banear Y van a saber quiénes sois Y van a ir a vuestro canal A insultaros ¿Vale? Yo porque sé quiénes sois Y no pasa nada Pero no lo hagáis No lo hagáis Porque si lo hacéis En otros canales De verdad, chicos Van a ir a vuestro canal Simplemente a insultaros No lo hagáis, por favor Está muy feo Vamos con más, chicos Y no lo digo malas, eh De verdad No lo digo malas Que ya sabéis Que yo os quiero mucho, eh Lo digo para, para O sea, para que Para que entendáis El contexto de todo Vale, vamos Vamos con Vamos con el tercer partido Science vs Ultimate Monsterless De Grefg contra Mario No hubo Mucho Pique La verdad Yo me esperaba pique Me esperaba pique Entre Grefg y Mario Sería que ya le han hecho las paces Después de lo de Las fechas de Del partido de YouTubers Y me pareció un partido Muy abierto Aunque No hubieron goles La mayoría de goles No vinieron hasta la segunda parte Por cierto, aquí cargó Espectacular jugada Me parece un partido Muy igualado Creo que el 5-1 Es demasiado aventado Para haber seguido Yo creo que un 2-1 Quizás a favor de ver Que estaría bien Pero 5-1 Me parece muy aventado La verdad Ahí tenemos Pase espectacular Igual de Temo Que metería en 1-0 Antes del descanso Temo, por cierto TikToker De un millón De seguidores De fútbol Ahí teníamos a Juanma Haciendo bicicleta Para adentro Fuera Ya en la segunda parte Con 1-0 A favor De Science Aquí saliaban un poco Y esperaba directamente El delantero De Science Por probar que no sea La verdad Por probar que no sea Espectacular Jugada trenzada Aquí de última Y monstruo Lo intentaba Que si llega a seguir Eso de verdad Es otro golazo De la jornada Sigue intentándolo Ultimate Y Para otra vez El corteo de Science Con calma Se lo tomaban Con fallo de Science En esta jugada Otra vez Pararía el portero De Science Estuvo muy bien el portero Para mí no fue el mejor portero Para mí el mejor portero Fue Capi El de El de Ex-Buyer Team Sin duda Se desesperaba DJ Mario Que veía como los suyos No podían hacerle Nada de daño O sea Nada de daño No le podía meter Ni un gol A Science Por cierto Parador aquí de Nacho Ante otro tiro Muy bueno De tema Y aquí Esta vez Quería parar El partido de Science Pensaba que ir al gol ya Pero no Ojo Espectacular El jugador de David Alba Se le va a arribar Partido muy abierto Ambos tuvieron muchas ocasiones Otra jugada de Science Estaba Campu Que la abría Y Ahora sí Metían El 2-0 Los Science De Gligreff Ultimate Que se llevaba las manos En la cabeza Se llevaba las manos A la cabeza Porque se estaba yendo El partido Penalty Shoot Vale Penalty Shoot A favor De Ultimate Móstoles Que Juanma Haría esto Metería el 2-1 A favor De Ultimate Móstoles Así lo que hablaba DJ Mario Que acortaban distancias Que ponían 2-1 Pero Hoy No era el día DJ Mario Y por no serlo Le caerían Un par de golitos más Parado aquí De Nacho Otra vez Perfecto Vale Penalty a favor Penalty a favor De Science Que evidentemente Convertiría De aquí para El Contero De Así lo que debe De Greff El Digreff El Digreff Está en su salsa Para este robo De Science Saldrían al contraataque Espectacular Ahí Feliu La pone Perfecta Remate Del 3 Y gol 4-1 De Science Bailaba Digreff Que ya lo tenía En sus manos Su tercera victoria Consecutiva Y para acabar De culminar Este partidazo Metía La manita El 9 Se quedaba con esta Que la DJ Mario Digreff Siempre gana Partidazo De Science Contra Ultimate Partidazo Luego vemos Como queda Vale Primero vemos Todos los highlights Luego vemos Como queda La Kings League De resultados Porque hay Dos empates Arriba del todo Y después De ver los highlights Veremos Algún vídeo Relacionado Con esto Alguna reacción O mejores momentos Y luego Si queréis Podemos reaccionar Al City United En plan Los mejores momentos O los goles Del City United Vale Eso si que lo podemos hacer Vale Vamos con más Más partidos Este que lo acabamos de ver Pero bueno Partido Entre Kunisports Y por ciro Es que por cierto El Joker Os lo advertí Os lo dije Se los dije Os lo advertí ¿Quién es el Joker? ¿Quién es el Joker? Me equivoco de vídeo Este mes Este mes Este mes de vídeo Era Highlights Aquí Ahí Ahora sí Vamos allá Pues ya sabe quién es el ganador Ahora os lo enseño chicos Que tengo la página web Cuarto partido Porcinos vs Kunisports El Joker Os lo dije chicos Es que os lo dije ¿Quién es el Joker? ¿Quién es el Joker? Hacían otra vez El paripede Que el cura güero Estaba haciendo directo Pero Ay mamá ¿Quién es este payaso? El cura güero Papá Lo sabía Papá Increíble Pues sí Partido Eh Ojo Esta jugada de Kunisports Muy 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 top Y paraba el porteo de 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 porcinos Partido Creo yo Bastante bien controlado Por porcinos Aquí metía el primer gol Golazo De falta Metía Ibai El equipo de Ibai Y al mismo momento Al minuto Siete O minuto Ocho Activaban Una sanción Para Miki El por O sea Uno de los mejores defensas De Kunisports Y aprovecharían eso Para meter el 2 a 0 Porcinos Creo que es la carta O sea La arma secreta Que se ha utilizado De manera más rápida En todo lo que es la Kingsley Y les ha funcionado Además Más de porcinos Que querían el 3-0 Fichero fuera Seguía porcinos Esta es muy clara Se quedaba solo Mano a mano Y enviaba Tomar por saco Ahí Kylian Se lamentaba ir Carta de la Liga Cómo quedaría Este partido Cuántos jugadores Acabarían la primera parte 5 contra 5 Está Kunisports Que lo intentaba De hecho Con el 5 contra 5 Y hace una parte Y hace una parte No ocurrió nada En el 5 contra 5 Ya os lo duro yo Que fue Se cerraron todos Mucho Apenas Utilizaba arma secreta Kunisports Penalty shootout Que tiraría a Koro Y Paraba Creo que es José Segovia Para por Pidos Seguía 2 Este partido Para porcinos Y da como lo celebra Ibai Más para Kunisports Ahora sí Koro Que tiraba Fuera Bueno Fuera Al saque de banda La presión La ocasión Es que no No tenía ángulo Pero era muy buena La presión Estaba Fichero Le pegaba a derechas Y en esta jugada El Kun Que le daría el palo Más parada De Segovia Y justo en ese momento Yo dije El Kun Los mejores momentos Del Kun Saltar Y quitarse la careta Y de repente Se volvió Espectacular Y aquí tenemos El primer gol De Kunisports Metería el 2-1 Guerrero El 4 Más Deporzinos Arriba Me quería pegar Fichero Pero arriba otra vez Y ojo esto Ojo esta Pase espectacular Recibe el Kun Agüero Se gira Le pega Y golazo del Kun Golazo del Kun Agüero Que metería el 2-2 Y así lo celebraba En la cara de Ibai Escuchando a Ibai Escuchame Que yo estoy aquí De hecho Alguna más tendrían Por parte de Porcinos Un contraataque espectacular Y se le iría Paradón Increíble Increíble Está fuera Y empezaban los penaltis Y empezaban los penaltis Shootouts ¿Quién se llevaba El partido? Pues aquí lo estamos viendo Aquí lo estamos viendo 1-1 ahí Para Para los de Ibai Y tiraría el Kun Y tiraría el Kun Último penalti ¿Qué pasaría? Al palo Chicos Al palo El Kun Agüero Al palo El Kun Y por último Raúl Lau Que De esta manera Fulminante Pondría El último gol Y Así se terminaría El partido Entre Porcinos Y Kunisports ¿Harás algún día Serie de FIFA Mobile? Lo dudo ¿Harías torneo Stumbleguys? Pero No Stumbleguys No pienso volver En mi vida Os lo digo No pienso volver Nunca a Stumbleguys Si hago algún día Es porque Me apetece hacer Un día con vosotros De jugar a algo Pero Estuve Tres meses seguidos Haciendo directos De Stumbleguys Me quemé muchísimo No quiero volver a eso No quiero No quiero No quiero Lo dicho Lo que haga en Youtube O sea Lo que haga en Twitch Es única y exclusivamente Para resubirlo luego a Youtube No No voy a hacer No voy a hacer No os lo toméis a mal Es que simplemente Quiero aprovechar Todo mi tiempo posible Para crear contenido Y monetizarlo Solo es eso Vamos a ver Vamos a ver El partido Entre los troncos Y Pio La chita contra Este Contra Rivers Por cierto Planas Que está Lesionado Por parte De troncos Y volví a Verdú A la convocatoria De troncos Este partido Este partido no lo he visto Así que Vamos a reaccionarlo todos Ojo Así llegaría El primer gol de Pio Por cierto Pio que lleva Una camiseta negra Aunque la camiseta Aunque la camiseta de Pio Es blanca Parece la de Ultimate Ahí está Se quita No jodas Vaya cantidad Del Del partido De Lechuga creo que es Ahí está triangulando Si hombre Ay que jugada Más bonita Vaya tiro Vaya tiro Se le va a Perchita Se le va a Perchita Dios Que salvajada De porteros La verdad Ojo Habría Ahí carta De la liga Los Digreff Y saldría un 4 contra 4 Otra vez 4 contra 4 Increíble Serían todas las cartas De 4 contra 4 No jodas El portero El portero Se ha ido a golpear Increíble Ahí jugada Trenzando Pio Se fue fuera Javi Márquez Recuperación De troncos Buah Que mano Que mano de Pio 2-0 todavía aquí Más jugadas De Pio A ver esta Buena jugada Y así 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 Llegaría El 2-1 Para los troncos De Perchita Empezaba A consumirse Un poquito Y a la remontada Esta de Pio Muy clara Además Penalti No Dijo que no Dijo que no es penalti Vale Ahora te vamos a poner Otra cámara Perfecto Vale, vale Y hay otra No es penalti No hay nada Se tira Se tiró Se tiró Se tiró Se va arriba A los troncos Más de troncos La pone Verdú Segundo palo Y para dónde el portero Más de troncos Parece que empezaban A atacar fuertemente La portería De Pio Corner No Judas A ver el remate Ahí está 2-2 Para los troncos Marcaba otra vez El 9 De los de Perchita Y empataba En el partido Así lo celebraba Tengo las manos Como si fuera El 55 Y Penalti shootout Penalti shootout A favor de No No ¿Cómo lo quieres usar? Ah Hacemos robacarta Hacemos robacarta 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 No te puedo creer Utilizaba Penalti shootout Pio Y robacarta De No te creo No te creo Le robó la carta A los troncos No te creo En serio Los troncos Robando la carta De Pio Que Que locura Que locura Me parece Espectacular A ver Estoy viendo Un poquito Está siendo subido Youtube Correcto Todo lo que estoy Haciendo ahora Esto luego Le haré Edición Y se va para Youtube Hoy voy a subir Este vídeo Que estamos grabando Ahora mismo Así es Por eso Si a veces No contesto al chat No es porque pase De vosotros ¿Vale chicos? Quiero que entendáis Una cosa Ahora mientras estemos O sea Mientras estemos reaccionando A cosas Contestaré A cosas que tengan Que ver Con el vídeo ¿Vale? Si me comentáis Cosas que no tienen Que ver con el vídeo Lo leeré después Porque no quiero Que el vídeo de Youtube Se vaya influenciado Por cosas del directo ¿Vale? Es decir Podéis comentar Y tal Pero que sean Cosas que tengan Que ver con el vídeo Evidentemente ¿Vale? ¿Cuál es el partido Del Nasar Pese que no tengo Ni idea 19 de enero Pues el igual Lo vemos ¿No? Podríamos verlo No Ya lo perdió todo Tenía uno Y lo perdió F ¿Qué te parece El partido 19 de enero? Pues no No sé La verdad Yo creo que le va a meter Una paliza Al PSG Al Nasar Pero Me parece interesante Que se vean las caras Cristiano con Messi Aunque sea de esa manera Así que Verlo veremos Eso está seguro Tenemos contenido Por ahí La verdad El último partido Del día El barrio Contra aniquiladores Para mí El que va a ganar La liga Contra Yo creo que Es el que va a ganar La liga ¿Qué pasó en el partido? Vamos a verlo Ahí están Escogiendo Las cartas Las armas secretas Los Entrenadores Guada trenzada Del barrio ¿Qué pasaría? Buena No he visto este partido ¿Quién ganará Al X-League? ¿Quién creéis Que ganará Al X-League? Ojo aquí Esto parece penalti Pues si es fuera O es penalti Para mí Ganará El barrio Lo dije En una predicción Ahora ya no sé Cómo va a quedar Fuera Hubón Saqué de puerta Poster Bienvenido Debut de Papi Gabi Correcto Debut de Papi Gabi Aquí estaba El primero de aniquiladores Metía Fran El 1-0 Para los de Juan Guarnizo La ponía Hubón Y No sé qué cojones Ha pasado ahí Creo que le ha chutado Le ha chutado Le ha chutado Le ha chutado Más de aniquiladores Para donde José Juan Qué grande José Juan Arriba Momento 1-0 Para aniquiladores En esta jugada El barrio Y Jacobo Que metería El 1-1 Qué grande Jacobo Tío Me encanta Cómo juega Jacobo Tío Lo celebraba Así a Diego Antreras Grande Papi Gabi Lo hemos visto por ahí 3 contra 3 Terminaría La primera parte No te creo Ya tendría aquí Aniquiladores Me golpeaba En toda la espalda Eso tiene que doler Que flipas Eso tiene que doler Que flipas Más de Fran Oh Recorte de Fran Parado de José Juan Como terminaría La primera parte Espectacular El 3 contra 3 Ya segunda parte La parada de José Juan Que parecía un toma de daca ¿No? Por lo que veo Oh Qué bonito El 24 Se gira Le pega José Juan Espectacular jugada Salía José Juan De cabeza No te creo Gracias Ahí está Gilles La pone Segundo No Este es Gilles Y Es muy bueno el 9 El 9 de aniquiladores Me parece muy top Es de mis favoritos De la liga Ojo Fran Recorte Le pega José Juan El remate Gol Vaya gol de aniquiladores Que ponía el 2-1 Vaya gol O Gilles Se va a Gilles Le va a pegar Más de aniquiladores El barrio aniquilado No Gol en propia puerta Del 14 Del barrio Así se levanta No me fueras Si ponían 3 son aniquiladores Armas secretas Dos minutos de sanción Para un rival Para el 14 Quitaban a Fran Pido penal a favor Penal a favor De aniquiladores Penal a favor De aniquiladores Le pega Gilles Que golazo Que golazo De Gilles 4-1 Para aniquiladores Chicos La tendría incluso aquí Uy casi No jodas 5-1 Puesto en el 4-1 Me he perdido ¿Cuántos goles lleva aniquiladores? Tranquilo Tranquilo Vale vale Lo tengo claro Vale Es gol Vale vale Ah es falta Vale 1-4 O sea había marcado El 1-5 Aniquiladores Pero se lo anularon Por falta previa Brutal 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 Os voy a dar Mi humilde opinión De que ha sido esto Vale Chicos Os voy a dar Os voy a dar Mi humilde opinión De lo que ha sido La jornada 3 De la Kings League Vale Vamos a ver ahora La tabla de clasificación Y Y Y os comento Vale Vamos a buscar la tabla de clasificación Un momento Vale Aquí la tenemos Aquí la tenemos Ojito Cómo se pone esto Ojito Cómo se pone esto Estadísticas Science Que se pone primero Aquí mejor creo Science Que se pone primero Con 3 victorias 10 goles a favor 4 en contra Y 1K Que de momento Está siendo la revelación Del torneo 3 victorias también Empate Con líderes Junto a Science 12 goles a favor 7 en contra De momento Perdón De momento Gana Science O sea Va primero Science Por gola braids Porque tiene más 6 de gola braids Pero 1K Ojo Más 5 En tercera posición Tenemos a Kunisports Con 2 victorias Una derrota De hecho Hay 1, 2, 3, 4 equipos Que tienen 2 victorias Y una derrota Que son Kunisports Los troncos Ultimidimóstoles Y Porcinos La porcineta De Ibai Llanos Bien Me parece justo Que están estos equipos Aquí La verdad Me parece muy justo Tenemos En séptima posición A El Barrio Rayo Barcelona Aniquiladores Y X Buyer Con 1 victoria Y 2 derrotas Que la verdad Que lo único Que de aquí No me parece justo Es El Barrio Que vaya En séptima posición Y Últimos Gijantes Y Pío Fútbol Club Gijantes Que solo Lleva O sea Gijantes Que le han metido 12 goles En 3 partidos Están encajando 4 goles De media Por partido Y han marcado 7 Y Pío Que solo lleva 3 goles En 3 partidos Y les han metido 9 Así que de momento Así queda la clasificación Señores Así queda La clasificación Opinión Opinión De lo que ha sido La jornada 3 Y con esto Ya nos quitaré Más tiempo Para los que estén En el vídeo Vale Luego continuamos Con el directo Creo que La jornada 3 Ha sido bastante Disputada O sea Bastante disputada Por todos Por todos Joder Espera que no sé hablar Bastante disputada Por todos los equipos Sobre todo Los partidos De equipos Que estaban Muy cerquita Porque Fijaos El último Móstoles Science Que quedan 5-1 Y para nada Se ha visto Un 5-1 En el partido Era de 2-1 Menos el de Gijantes Que ha quedado 5-3 Y para mí Si que debería Haber ganado Por mucho Más 1k El resto Me ha parecido Muy igualado Todo Bueno Y el barrio El barrio También El barrio Ha tenido Una segunda parte Bastante floja Contra Contra Aniquiladores Por cierto Piqué Que llegó Con un Renault Twingo Eso es un dato Que hay que dar Y por supuesto No hay que olvidarse Que Muchachos El Joker Es Kun Agüero Os lo dije Os lo advertí Sin más dilatación No quiero Quitaros mucho más tiempo Espero que os haya gustado El vídeo Si es así Dadle a like Comentar Haced lo que queráis Y nos vemos En el siguiente Hasta luego chicos Chao Escorto Te doy una idea Para un vídeo O stream Abrir Discord En chat de voz Y hacer debates De fútbol Con gente o suscriptores Tengo intención De hacerlo La verdad Tengo intención De hacerlo Green Bienvenido de vuelta Tengo intención De hacer debates Así con gente Y tal Cuando Bueno Pues cuando hayan partidos Y cosas así Pues abrir tertulias Y abrir debates Hoy era buen día Pero hoy no he tenido tiempo Porque tengo que editar Muchos vídeos Depende de como Me quiero ver estas semanas Tío ¿Qué tipo de dilatación? Dilatación de vídeo Evidentemente Dilatación de vídeo Me quiero ver estas semanas ¿Vale? Porque Pensad que esto es nuevo para mí Estoy fallando mucho Lo sé Sobre todo En temas de comunicación Porque muchas veces Quiero ir tan rápido En comunicar cosas Que me trabo hablando O que me dejo cosas Por decir Y eso Y me gustaría hacer más cosas Que las que hago Pero no doy más abasto La verdad O sea Pensad que estoy haciendo Como entre 3 y 5 TikToks diarios Estoy además Haciendo directos En YouTube En Twitch Y no solo eso Es que el tiempo Que estoy luego O sea Que estoy en Twitch Luego tengo que dedicar Tiempo para Editar todos estos directos Y hacerlo en formato de vídeo Que por cierto Ahora cuando terminemos Tengo que editar Este vídeo Que acabamos de hacer De Highlight Entonces Si me veis A veces Que estoy un poco disperso Que no contesto Es porque estoy muy centrado En hacer esto Y bueno Pues me quiero ver Me quiero ver A ver como Como funciono Durante estas semanas Si me quemo mucho Si tengo que parar Un poco más Si tengo que Bueno Si llamo a alguien Para que me ayude A hacer ediciones Y tal Pero mi intención Es hacer un huevo De contenido Aquí en Twitch Para luego Transportarlo a YouTube Como bien sabéis Jorjito Muchas gracias Por seguirme Bienvenido A la familia de los cocos Oye ¿Cómo va a ser este amigo Amigo? Estamos De puta madre Señor De puta madre Que mal que no haya cosplay Ya ves Sería bien un cosplay Ahora en FIFA Juan Camerón contra Congo Estás tú Eso solo de Mundo maldini Eso no lo veo No lo veo Partidazo Dice Walter Que cabrón Fico feliz colega Eu Eu de España Mas Entiendo Un poco Portugués Benvindo A familia Benvindo Clip ¿Qué dices de Clip? Estás loco Estás loco Estás loco Me gustaría ver Chicos Si han sacado Mejores momentos O algo Tío Mejores A ver Mejores momentos Kings League Kings League O algo así Jornada 3 No sé si habrá algún Hay un resumen De DJ Mario Pero no me interesa No me interesa No me interesa Highlights Cabrero de DJ Mario Mayor cabrero de DJ Mario En la Kings League No creo No creo Hola Marila Bienvenida Que mal que Si ya Pero Está claro A ver si no A ver El tema del crossplay Chicos Ya sabéis que ahora mismo FIFA 23 Pues tiene crossplay Pero solo con Play 5 Xbox One Y PC Luego también con Play 4 Y Y Xbox 3 O sea 3 No Mentira O sea es Play 4 Xbox One Y Xbox Series SX Play 5 Y PC Esos son los Los crossplays Que hay Eh ¿RoverPG o DJ Mario? Mmm Por equipo RoverPG Por contenido DJ Mario Eh ¿Creo que use Un traductor? Eh No hace falta No hace falta Jorgito Si tú me entiendes así Hablamos en español Pero Que me hables en portugués No me No me No me supone nada Eh Lo entiendo bastante bien Vale Estoy viendo algún vídeo A ver si hay algo interesante Tío Para ver A ver si hay algún vídeo interesante Para ver Mejores momentos del draft No Eh Casi es una patrocina A ver si ya lo vimos Vale No veo mucha cosa A ver Hoy harán una Una post Un post Kingsley Que depende De como sea Al igual mañana Reaccionamos a los mejores momentos Y ya Sabéis Si es Es parecido Jorgito Es parecido Jorgito O Jorgito Ah Brasileiro Brasileiro Vinicius Es un grande Mejor de multiverso Tú si crees grande Walter Tú si crees grande A ver Realmente Lo que es la Kings League Hemos visto No sé ¿Queréis que veamos Todos los goles? Hay un vídeo Hay un vídeo que pone Todos los goles De la jornada 3 Pero es que ya los hemos visto Ahora Bomb de fútbol Ya 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 Realmente ya hemos visto Me gustaría ver cabreos O opiniones De la Kings League Me gustaría ver alguna opinión O cabreos Algo así ¿Sabes? A ver Opiniones Kings League Jornada 3 Opinando Jornada 3 Reaccionando No sé Pero me gustaría verlo De Ibai Uno de estos La verdad No veo No veo No veo nada interesante Chicos Por Youtube Para reaccionar Messi en la Kings League Estás tú Que va Que va Messi en la Kings League Estaríamos locos De verdad Pudio Deportivo Cacereños ¿Cómo era? Ibiza Islas pitiosas Muy bien Te vas a opinar De la Kings League No Podría haber hecho Vídeo de eso Pero no Bueno No tenemos mucho más No tenemos mucho más Porque no No hay mucho más Que ver De la Kings League Y tal Por cierto Tenía por aquí Los datos Datos de audiencia Que las vamos a ver Evidentemente De la Kings League Y esto me parece Una tremenda locura Esto me parece Una tremenda locura Vamos a hacer Vídeo de esto Aunque sea súper Súper corto ¿Vale? Vamos a hacer Un vídeo de esto A ver Necesito ver Necesito encontrar Los datos Tío Necesito encontrar Los datos Porque me parece Una soberana locura Los El número De gente Que ha estado Viendo la Kings League Tío Increíble A ver ¿Dónde está? Lo vi por Twitter Tío Es que lo vi por Twitter No sé dónde está Pero lo vi por Twitter Twitter.com Twitter.com A ver Kings League Vamos a buscar Kings League Kings League audiencia Voy a buscar Voy a buscarlo Chicos Pongo la música Más fuerte Vale Vale lo tengo Lo tengo Lo tengo Chicos Ah perfecto Giorgito Muchas gracias Un placer Gracias por venirte Beso ¿Quién es mejor? China o San Marino Evidentemente China Claro, claro Está clarísimo Vale Muy buenas Bienvenidos chicos A un vídeo Muy cortito Muy express En el cual Vamos a ver El número De audiencia Que tuvo la jornada 3 De la Kings League Por cierto Una soberana locura Porque Los datos son Espectaculares Dentro vídeo Fijaos chicos Esto O sea Esto Los datos De audiencia De la Kings League Son De escándalo Esto Es un Esto es una Una página Vale Que de De Twitter Es un vídeo de Twitter TVTop España Vale Que estos Son los que Pues dan Números de audiencia De streamers De la tele Etc Y dice lo siguiente Audiencia media De la Kings League 654 mil Es una Locura 654 mil Viewers de media Se están pasando La liega Se la están pasando Minuto de oro 1,37 millones De personas Viendo la Kings League Y fue en el momento Evidentemente De la revelación Del Joker Claro Fue En el momento Del pico El canal de la liga Único en emitir Toda la jornada Aporta el 76% De la audiencia total Locura O sea Que la Kings O sea Que Kings League Twitch Tenga tanta Tanta repercusión Me parece Espectacular Y esta es la gráfica Fijaos Esta es la gráfica Evidentemente Empezar Avancero Como siempre Y algo que ocurre En la Kings League Y no ocurre En otros sitios Porque yo me veo Bastantes gráficas De este tipo Porque me gustan los datos Es que siempre va Encrechendo Fijaos que siempre Va encrechendo ¿Vale? O sea Se juega un partido Se juega otro partido Y todo va encrechendo Va encrechendo ¿Por qué? Porque cuando juegan un partido Los que quieren ver su equipo Van a verlo Y luego A lo mejor hay alguien Que se está esperando No está viendo la Kings League Y se está esperando A que entre su streamer favorito Para streamearlo Y entra Y ya se queda viendo la Kings League Y cada vez tiene más audiencia Y más audiencia Y más audiencia O hay alguien que se acuerda tarde De la Kings League Y entra Evidentemente Cuando hay pico de bajada Es que se acaba el partido ¿Vale? Y Hay un momento Pico En la revelación De De quién es el Joker ¿Vale? Que fue 1,37 millones De espectadores Espectadores Únicos ¿Vale? Porque luego hay que pensar Que de cada Usuario Hay más gente viéndolo ¿Vale? Porque puedo estar yo Con mi madre Con mi padre Puedo estar yo Como estuvimos el otro día Yo estaba en directo Reaccionándolo Con 12 personas O 14 No sé ni los que éramos O 10 Éramos unos cuantos Viendo la Kings League en directo Que por cierto Seguramente este fin de semana También repitamos Y la veremos todos juntos Y se fue O sea Se fue haciendo el partido Y evidentemente Tuvo una bajada Y te digo Os voy a decirle Por qué tuvo esta bajada El partido empezó A las Siete y media Más o menos Y ahí la gente Ya se está yendo A ver el partido De la Supercopa de España Menos los que están en su casa ¿Vale? Yo me quedé Hasta Las ocho en punto ¿Qué pasó a las ocho en punto? Bajada ¿Por qué? Porque empezó El clásico de la Supercopa Y fijaos la bajada Que bajó de Uno Un millón De espectadores A En picado De repente Bajó Hasta los 300.000 Que ojo Ojo Que en pleno clásico Hayan 300.000 viewers En directo O sea En el directo Es increíble Es increíble Y luego Pues bueno Ya pues Cuando fue acabándose Y tal Sobre todo Ya al final de todo O sea Se quedaron ya Con estos números Y ya cuando Acabó todo No se quedó nadie En el post Ya se fueron todos A ver cómo ganaba El Barça La Supercopa Que por cierto El directo Terminó con 200.000 personas Increíble No sé Me parecen Datos Muy curiosos Me parecen Datos muy curiosos Muy bien La Kingsley Que está haciendo La faena muy bien Sobre todo Muy buen marketing Cada jornada Se están superando Veremos si esta jornada Son capaces de superarse Porque yo ya no sé Con el tema del Joker El tema de Enigma Si ya son capaces De superarse Pero me está gustando Me está gustando muchísimo A la gente Le está flipando también Y eso Es muy bueno Sobre todo también De cara a los creadores Del contenido Sin más dilatación chicos Si os ha gustado el vídeo Dadle like Comentar Haced lo que queráis Y nos vemos en el siguiente Hasta luego chicos Chao chao Oye ¿Estás abriendo directo en Youtube? Recién me llegó una noticia No, no, no A ver Explico A las 8 de la tarde A las 8 de la tarde Normalmente Voy a publicar El directo del día anterior ¿Vale? Entre las 8 y las 10 De cada día Voy a publicar El directo del día anterior Es decir Este directo Que estáis viendo ahora De Twitch El directo como tal Mañana a las 8 10 De la noche O sea De la tarde De la hora española Lo republico en Youtube Porque hay gente Que no puede verse El directo en Twitch Y pues se lo dejo ahí Para que lo vea Porque en Twitch A las 2 semanas O a la semana y pico Borran los directos Entonces yo me lo descargo Hago los vídeos pertinentes De cada cosa Que hemos hecho En el directo Y luego resubo Esos vídeos Y el directo entero También lo subo Por si hay alguien Que lo quiere ver Por si han pasado cosas Hemos jugado juntos A algo Porque también puede ser Que pues hayamos jugado A algo O hayamos tocado Algún tema Que no he subido En vídeo Y le interese También porque Pensad que Si veis un directo Entero en Youtube A mi eso me sube Que flipas La monetización O sea El tema De De Visualización ¿Te imaginas Que alguien compre El 24 horas directo? Ya lo hicieron una vez Pero Se los tuve que devolver Porque fue cuando Me dejé Twitch Se lo he devuelto Pero hay alguien Que puede canjearlo Hay alguien que puede Y veremos Tengo muchas ideas Tengo muchas ideas locas Que Que son flipantes Que muelan un huevo Que de cara al año que viene Si todo Si todo transcurre Como yo estoy pensando Ojo Ojo Porque Solo os puedo adelantar Que quiero hacer La Scor TV Scor TV Esto Chicos Lo he visto En Mira Os lo voy a poner Os lo voy a poner Para enseñaros Lo más que nada A ver Donde está Quiero hacer Una Scor TV No funciona el speak Chicos Porque lo tengo Lo tengo quitado Eso es así Claro Después está la capacidad Quiero enseñaros una cosa ¿Vale? De cara al año que viene Mi intención Es hacer una Scor TV Y esa Scor TV Seguramente Ojo Sea un directo En Twitch Que nunca acabe ¿Vale? Y me explico Me explico No es que yo siempre No es que yo siempre Esté aquí en directo Aquí delante de la cámara Sino que Habrá contenido Como si fuera La televisión Durante X tiempo Tendremos Vídeos Antiguos Del canal Durante Yo que sé Imaginaos Un día entero Será ver Entera La serie De Sunderland Otro día entero Será ver La serie De no sé qué Un directo De otro día Y evidentemente Durante El día Yo X horas Estaré En directo Con vosotros Es un poco Idea Como Es un poco Idea loca Porque se lo he visto A este señor De aquí Llamado Photorazer TV Que yo este Le sigo desde hace tiempo Que hace directos De De Fórmula 1 ¿Vale? Él es Él hace contenido De Fórmula 1 Y él Ha ideado La idea De Twitch 24 7 Dinero 24 7 Tío O sea Hay dinero He leído dinero ahí O sea Twitch 24 7 Directo Todo el rato Nunca acaba esto Directo Bueno Evidentemente Hay un momento En el que paran Para Volver a programar El directo Del día siguiente Eso sí Pero es como Una televisión ¿Sabéis? O sea Que tú estás aquí Y puedes ver Durante todo el día El canal Todo el día Y mientras tanto Pues va poniendo Vídeos antiguos Va poniendo Series ya hechas Está muy bien Tío Entonces mi idea Es crear Un puto Huevísimo De contenido Para el año que viene Poder hacer la Scor TV Y Y pues A ver cómo Le va este año A Photorazer Y depende de cómo Le vaya Pues haremos un poco Parecido a lo que A lo que está haciendo Photorazer ¿Jugarías Fortnite? Bueno Evidentemente Si algún día Puedo jugar a Fortnite Pero La mayoría de veces Será Con contenidos Ya preestablecidos Para los directos Yo me marco temas Para reaccionar En directo Los reaccionamos Los hablamos todos juntos Opinamos Y Y para arriba Y bueno Si hay algún día Suelto Que no tenga nada que hacer Que serán pocos Podemos jugar A algo juntos Sí Sí que puede ser Sí, sí, sí Mira su chat Sí, el chat Es que Está Gian Mira, está Gian Acaba de seguirle Grande Gian Grande, grande Pero me parece muy guay Tío, esta idea De televisión 24-7 De hecho Ya lo vi alguna vez Ya lo vi alguna vez Algo parecido Con 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 Aisin Chan No sé Hay alguien que está Haciendo directo Aisin Chan 24-7 Poniendo Capítulos Muy loco Me gusta esta idea Tío Además Te pone el recuadro Con Con el Con el vídeo Aquí abajo están Todos los seguidores Que están en directo Que están ahí jugando Y aquí a la derecha Te pone un banner Con el Con el chat Y te pone El próximo directo Arranca en tal Mientras tanto Estás viendo este vídeo Es que me parece espectacular Y aquí abajo pues Te explica lo que es la televisión Me gusta mucho tío Evidentemente Pues te pone anuncios Para que te los veas Cosa que no voy a poner No sé Me parece una idea muy loca Que si le sale bien A Photoracer Me encantaría tío Me encantaría poder hacerlo El año que viene Este año no Este año Tengo ya metas marcadas Y contenido marcado Para hacer Que ya veremos Cuando acabe la Kings League Nos quedaremos un poco así Y tenemos que reaccionar Más a cosas de la liga española Pero Pero bien Me apunto si quieres A jugar contigo Ya Bueno pero hoy no Hoy no Que tengo muchas cosas que hacer Que ahora tengo que editar El vídeo que estoy haciendo ahora ¿Puedes buscar un canal de Youtube? ¿Podemos buscar un canal de Youtube? Que te lo recomend Te lo recomendaron Pero no lo viste Pues Mientras no sea nada raro Lo podemos ver Por supuesto Lo podemos ver Sin problemas Y Y ya cerraremos Dentro de poco ¿Vale? Se llama Fútbol Mundial Vale Vamos a verlo Fútbol Mundial Ah vale Este ya me lo pusisteis Una vez Fútbol Mundial Me lo pusisteis Una vez Creo ya A ver Os lo muestro Cuando juegue Sí Cuando juegue Evidentemente Walter Va a ser De los primeros Que juegue conmigo A Fortnite Y Hugo DCM Que hoy no está por aquí Es un seguidor Que siempre Bueno Ya es amigo Para mi ya es amigo Siempre Me ha estado diciendo Hey bro Fortnite ¿Para cuándo un Fortnite? Vale Foster Que vaya bien El stream Mira Vamos a esperar A que Foster abra Y le hacemos Right a él ¿Vale? Os dejaré con Foster Es uno que tiene Una imagen De varios jugadores Este supongo ¿No? Este será Fútbol Mundial Este es ¿No? Mira casi Un millón de seguidores Tiene Fútbol Mundial Poca broma Pero cuando Lo he dicho Cuando acabe La Kings League No es ese Es uno que tiene Una imagen De varios jugadores Pero es este Eso Cuando acabe La Kings League Veremos Cuánto contenido Hacemos De qué cosas Pero seguramente Sea fútbol español Y Premier Champions Y estas cosas No sé ¿Cuál es? Este Fútbol Mundial 905 Este Este creo que me dijisteis Ya de ver un vídeo Este no es tampoco Memorias de fútbol Memorias de fútbol No tengo ni idea De cuál me estás diciendo Es de FIFA Mobile Guau Estás tú ¿Cuántos seguidores tiene? No sabes Este fútbol mundial No No tengo ni idea Voy a buscar Memorias de fútbol ¿Vale? Que me lo está diciendo Walter por ahí Memorias de fútbol A ver Memorias de fútbol Estos serán ¿No? Estos serán Claro Estos hacen vídeos De memorias de fútbol Evidentemente Cuatro seguidores Joder Vale Pues bueno Estos se hacen Sin vídeos Bueno También de De cosas actuales Pero sobre todo De cosas antiguas ¿No? Los tres mundiales de Pelé El mundial de Brasil Del 50 de Uruguay El mundial de Messi Homenaje a Pelé Me parece un Contenido bastante interesante ¿Eh? Algún día reaccionaremos A vídeos de Memorias de De fútbol ¿Eh? Algún día reaccionaremos Porque me parece Bastante interesante Este canal Este canal me gusta Mira En la increíble Estoy de Gerard Piqué Predicción Tal Karim Benzema Balón de Oro Está interesante Este canal ¿Eh? Me gusta Me gusta Me voy a suscribir Me voy a suscribir Que me gusta bastante Tío Si, si, si Por cierto ¿Qué mierda De youtuber soy? ¿Qué mierda? ¿Qué asqueroso De youtuber soy? Que no tengo Un puto banner Todavía O sea Todo el puto mundo Tiene un banner Menos yo Es la que No tengo banner Que por cierto Ya es Bueno Un amigo Un colega Me está haciendo un banner ¿Vale? Que vamos a poner aquí arriba Pero que Que mierda youtuber soy Que mierda youtuber soy Que no tengo banner Tío Me está haciendo el banner Vale Me están haciendo el banner Seguramente esta semana Y ya tendréis banner Del canal oficial Nada Mira Este es el directo de ayer Chicos ¿Veis? Se ha publicado Oficialmente a las 8 Es que lo he dejado Publicado automáticamente He dejado que se publique Y Y ya está Bueno Banner Es lo de arriba Esto de aquí Esto de aquí arriba ¿Ves? Que hay una imagen aquí arriba Esto de aquí Es el banner De memorias de fútbol Por ejemplo Pero yo no tengo banner Porque soy un Cacas ¿Vale? Bueno señores Me voy a editar Los vídeos ¿Vale? Porque voy a subir Dos de este directo De este Corto directo Una horita y media Que hemos estado Sé que Hemos estado poco ¿Vale? Pero bueno Me voy básicamente Porque son las 8 y cuarto En España Tengo que editar Dos vídeos Y tengo que editar También los vídeos De ayer De las reacciones A los partidos O sea que tengo Mucha, mucha tralla Y quiero subiros El episodio 3 Del Sunderland En edición hecha Los lo quiero subir Que lo tengo pendiente Y si no lo subo hoy Lo subiré mañana Pero lo voy a subir ¿Vale? Charlaremos Mañana Si hacemos directo O no Pero ya aviso Que si lo hacemos Será un poco más tarde Sobre esta hora Mañana Si hago directo Será sobre esta hora Más o menos ¿Vale? Sobre la hora Que estoy acabando hoy Pero hoy Pues bueno Ya que tengo Suficiente tiempo Pues voy a empezar A editar Tranquilamente Tengo tiktoks preparados Que por cierto Ahora voy a subir un short ¿Vale? Si le queréis dar amor Os lo digo ya Que es bastante chulo El short Que voy a subir ahora Es dos verdades Y una mentira Sobre El Kun Agüero Soy el segundo mejor Que Porque tú eres el mejor Grande Walter Te quiero muchísimo Brother Eres un grande Bueno Sé que ha sido corto El stream Pero Pero bueno Al menos ha servido Para hacer un par de vídeos Que era la intención Aunque hoy Hoy he estado muy espeso Porque estoy de resaca Tío De ayer De las 6 horas y media Que nos tiramos en directo Estoy bastante Bastante Reventado Vale Gian Lo del canal este Lo miraremos Mañana Si hago directo Y si no El siguiente ¿Vale? Porque voy a cerrar ya Pero De verdad Os quería dar las gracias Por venir al directo Por apoyar tanto el canal Por apoyar YouTube Ya sabéis que Mi intención es que Todo acabe en YouTube Voy a preparar layouts Para ver cosas Porque quiero que Cuando yo esté reaccionando A cosas Quiero que estéis Tío O sea Yo quiero que Cuando veamos una cosa O sea Este mi pantalla Por ahí arriba Abajo el chat Para que salgáis vosotros Y bueno Pues por aquí Que se vea todo el vídeo Pero quiero que estéis Luego cuando puedes Explíqueme Cómo va la Pachi Eso Que La de Pachi Si Ahora Ahora lo hablamos Lo de Pachi Que no sé Lo que estás diciendo Ah Lo de Pachi Vale 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 Perdón Vale Vale Pues si Ahora Ahora hablamos Ahora hablamos No he escrito más tiempo Chicos De verdad Muchas gracias por estar En el directo Espero que Hayáis pasado un rato Tranquilo Conmigo Y os lo hayáis pasado bien Y aunque está Un poco más espeso De lo normal Sobre todo Hablando y comunicando Os deseo Un Una feliz Inicio De Un feliz inicio de semana Hasta mañana chicos Cuídense Chao 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 Gracias por ver el video.